Buenas noches, mi gente de Guasapo Noticias y Más, Guasapo TV, Guasapo con los famosos. Usted sabe, usted llamar a una persona con uso y amenaza. Eso es irreprochable. Entonces, nosotros que cubrimos las fuentes a nivel nacional como medio de comunicación y que también tenemos colaboradores a nivel nacional. Voy a hacer este live y va a ser el último que voy a fijar mi posición. Quien le habla, le costó por tres ocasiones aguantar, piedra, tanque de guerra, misiles, inapropedios, insultos, hasta el punto de vista que quisieron destruirme, hacen aproximadamente seis años mi dignidad y mi moral en la provincia de Aspiña, cuando un grupo de charlatanes y sinvergüenzas patrocinaron a varias personas y otros lo mandan corriendo de la provincia de Aspiña. Y digo esto porque soy de frentes. Las veces que hemos estado en posiciones encontradas porque tú eres el mejor, tú eres súper dotado, hasta que muchos no ven que le está tocando o afectando el que o yo seca intereses. Quien le habla viene en los medios varios años en la comunicación. En la pandemia caímos presos, oigan bien, caímos presos en la pandemia defendiendo a varios infelices en el destacamentos policiales en la provincia de Aspiña, en la provincia de Aspiña. Y todos saben, y colegas del medio, en vez de ellos quedarse ahí, cogieron y se fueron. Y muchos, durante yo duré estos cuatro días, muchos estaban celebrando y gozándose. El cual, el cual, muchos le daban seguimiento a lo mío y no es por rochárselo en cara. En Elías Piña le agradezco a muchas personas que me quieren de corazón desde adentro, que me quieren de verdad, pero otros me odian, me repudian, porque siempre he fijado una línea en estos medios de comunicación, en mis medios de comunicación desde el inicio. Y le vuelvo a repetir algo. Y le vuelvo a repetir algo natural, que se los repetí el otro día. Con mi misma familia, duré yo una penitencia de nueve años. Cuando yo tuve que decidir en el momento que tenía casi, casi ocho, nueve años, en este trayecto comunicacional, poné en juego mi carrera, mi posición, mis lineamientos de comunicación en ese momento. Cuando tú te ves envuelto de que tienes que publicarte tú mismo como director de un medio de comunicación, como también tú tienes que en el momento publicar a un familiar tuyo, seguro y fuerte, pero ha salido por aquí. ¿Y por qué ese ministerio público no hizo de uso y conocimiento aquella vez cuando me dieron un teléfono celular por mi ventana? ¿Eh? Ahí nunca apareció un ministerio público. Y ahí nadie apareció. Aparecía esta boquemía. ¿Eh? Y entonces, ¿a dónde vamos? A parar. Téngase mucho cuidado. Y por qué nos llaman a los demás medios nacionales. Hacele avertencia. Avertencia a los demás medios. No. Al que conocemos. Y le voy a responder a unas personas. Látima que hoy en día esa gloria del derecho, esa gloria del derecho que no está con nosotros hoy en día, mi abogado, aunque no esté aquí en la tierra, va a seguir siendo mi abogado, mi abogado por excelencia. Felipe Martínez, Angel Pupa, y otros abogados que están vivos, que siempre están ahí, apellido Lorenzo Liranzo, ella sabe quién es, que no le voy a mencionar el nombre. Ella sabe. Muy buena la muchacha. El otro hermano de Angel Pupa, que está ahí, que me voy a referir. Lo nombras. Los dos son dos glorias. Y se lo digo claro, Neylin. 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 Las piñas tienen la pobreza mental, la pobreza mental que no ven más de sus ojos y más allá. Y digo esto. Cuatro cosas me han pasado y ahí he salido por este mismo canal nacional de comunicación. Lo quiero, lo amo y lo adoro. Recientemente yo vengo de un proceso de salud. Cuando vinieron a unirse algunos, otros lo hicieron de corazón desde el inicio. Como se trataba de salud, hubieron muchos que estaban rezando de que ya no vamos a quitar de él, de que ya él se va. Si. Si. Vinieron a unirse al sexto día, cuando ya algunas personas ausentes, oigan bien, ausentes de Deya Espiña. Y algunos presentes lo hicieron de corazón, lo hicieron con honestidad. Pero muchos dijeron, me acaban y yo tengo audio y tengo video aquí de personas hablando de que yo me estaba haciendo el proceso de salud, que yo me estaba haciendo el enfermo. Y quien con el perdón de Dios va a querer hacer eso, mínimo tiene que hacer un, un, un. Si, me amenazaron y me llamaron y yo tengo ahí, está ahí, está ahí. Téngase muchos cuidados, que nos conocemos todos y sabemos de nuestra trayectoria. A nivel comunicacional, aquí no hay uno que se respete más que yo. Y se lo digo claros, ustedes tienen mi número de teléfono, ustedes tienen los canales por la vía de ustedes comunicarse. Se lo digo claro, abstencia, mi número es tan ponchado, todo ponchado, ponchado tan todos, tan ponchado todos. Y yo soy un hombre público, soy un hombre figura pública. Y se lo voy a decir a esas personas, yo tengo coraje, tengo dignidad. Si fuera algo malo, que yo hubiera cometido, ustedes saben que iban a hacer. Desde el mismo instante, todo el mundo subiendo, como he estado algunos, otros lo hacen a Chercha, que tienen la confianza, meme y de todo. Pero nada, si de Jesucristo hablan, ¿quién no van a hablar de mí? Yo no soy una papeleta de dos mil pesos, pero yo caerle bien a todos. A mi misma familia me costó nueve años de ir a entender cuál era el rol fundamental de un medio de comunicación y qué se debe de hacer de medio de comunicación. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto y todo el que me sigue sabe que yo le estoy dando seguimiento a todos los casos nacional e internacional le damos seguimiento. Pero siempre estaré jugando el papel fundamental de la comunicación, ser el árbitro que está en el medio. Estos medios de comunicación siempre estarán abierto para esas personas que quieran comunicarse. La pena da lástimas de que personas conocen lostieros. Tem sampling de conocimiento. Em-pined. Gracias. Gracias. Hay algo fundamental, fundamental que quiero dejar dicho hoy aquí. Aquí somos unas personas que respetamos trayectorias, respetamos familias, respetamos orígenes. Pero hay algo fundamental que es el delito. ¿Y quién están envueltos en un momento dado en la comunicación? Y digo esto porque soy una persona que somos de frentes. Dios decía mi abuela, que Dios la tenga en gloria, Olivia. De mi abuela, no, mi bisabuela, Olivia Pirón. Siempre camina tus pasos firmes para que el día que te encuentres en el sano juicio pueda soportar la carga que vendrán detrás de ti. Y esto me deja claro, bien dicho, de que toda la tierra, como el que él vio ahorita, nada quedó oculto bajo esa nube, bajo ese cielo. Sí, Olivia. Sí, Olivia, mi bisabuela, nieto de morocho de en ella espina. Todo el mundo me conoce y sabe quién soy. Se lo estoy diciendo. Huelen su café bien claros porque cada día yo estoy aprendiendo, como escribió ahorita una persona ahí en una publicación, que estamos aprendiendo términos jurídicos. Señores, cuando yo caí enfermos, hubieron personas que no publicaron al sexto día. Después que otras personas, tanto ausentes como algunos presentes de corazón, estaban pendientes de mi salud. Pero otros estaban diciendo que yo me hice. ¿Quién diablo quiere hacerse? Dejando con el perdón de Dios, de padres amados, con el perdón suyo. Desde aquí yo le tiro un ramo de olivo, de olivo, un ramo de olivo. Pero también le tiro una carga de algodón para que usted duerma tranquilo y pueda estar tranquilo en el momento. Yo tengo mi conciencia limpia y la tendré siempre limpia. Y se lo digo claro desde aquí. Lo que me pase a mí y aún en mi familia, directo e indirecto, usted es el responsable. Ya parte de mi familia sabe de dónde vienen los embates, de dónde viene la amenaza. Pero también ya tenemos avisado a una de las principales figuras del país de todos los ámbitos. No, nada queda oculto bajo la faz de la tierra. Mientras yo esté haciendo un trabajo comunicacional de frente, respetando lo que se llama el parámetro de la comunicación, la ética y el protocolo. Hace recientemente, he hecho varias publicaciones de Elías Piña. Ahora, hay un grupo de personas que son sicarias, asesinos de la información. Pero este que está aquí no, este que está aquí no. Yo tengo mi trayectoria limpia. Yo tengo mi trayectoria limpia. Nadie puede decir que yo soy un asesino en la comunicación. Y se lo digo a cualquiera. Chalatán, sinvergüenzo. No, porque no me presté a publicar una nota por ahí vacía, sin saber el origen, sin saber la firma, sin ver videos, sin ver fotos. No. No. El que sabe comunicación soy yo. Usted no sabe de comunicación, ni usted no sabe principios de comunicación. El que sabe de comunicación soy yo. Muchos no saben lo que es teoría fáctica. Ni mucho menos, ni mucho menos saben lo que es el procedimiento de la economía procesal penal. Las sentidas probatorias de un hecho se presenta al juez, se presenta a los tribunales. En este caso, hubieron evidencia. En otro caso, no hay evidencia. ¿Y qué es lo que dicen las evidencias y dicen los jueces? El fiscal lleva y quien determina si esas pruebas o esas ideas fueron tomadas por el debido proceso, por la norma procesal penal, son aceptadas. Y además son rechazadas. Yo se lo digo claro. No tengo miedo. Todo el mundo sabe mi trayectoria en Elías Piña. De que nadie puede señalarme. Nadie me conoce a mí usando cosas que vayan contra de la ley. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y digo esto. Cada, decía mi bisabuelo Olivia, cada puerco, 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 sabe dónde se arranca. Y yo si puedo dormir tranquilo y acostarme tranquilo, sea aquí donde yo vivo o en mi provincia natal de Elías Piña. Sé como vuelvo como un vestido y se lo digo claro. Tenemos un sistema, un sistema moderno, instalado, que quizá ustedes no lo puedan ver. Pero ahí está. Ahí está. Sé cada segundo, cada movimiento. Otros dicen que yo no duermo. No, yo no duermo. Siempre me mantendré en el lugar como prensa, el árbitro. Como mismo le abro estos canales a una parte, así mismo le hago el llamado para que el mío se lo abro a la otra parte. ¿Qué carajo usted viene a decirme a mí de que quién soy yo como medio para no darle seguimientos a muchos casos a nivel nacional? Venga a debatir conmigo profesionalmente, venga a debatir conmigo profesionalmente y no quiera meter a un primario directo o directo de esas personas. Yo quiero aquí que alguien diga o me escriba, cuando yo me he ido por X o Y o Z, por la mínima de un caso, por la tangente de un caso, no. Aquí se habla del hecho y se va a hablar de siempre del hecho, no de personas primarias, ni personas secundarias, ni personas tercarias, ni tampoco se va a hablar aquí en este medio de personas, familia directa o indirecta, de un individuo que esté involucrado en un hecho. Que se haga subsanado a la sociedad. Nosotros los medios de comunicación, lo que somos unos recolectores de información y de investigación que realizamos, porque si no realizamos la investigación, no tendríamos tampoco la información recolectada de un hecho para llevársela a quienes? A un grupo de lectores a un grupo de lectores que día tras día nos siguen y nos dan seguimientos. Señores, yo felicito y admiro a aquellas personas que han avanzado en esta vida siendo hijos de machepa, se han levantado hijos de machepa, han podido ir a una escuela, han podido terminar un bachillerato, pero han podido terminar una carrera universitaria. Quien le habla, me falta una sola materia, pero usted cree que cuando yo termine, si Dios quiere, que voy a entrar ahora, si no me matan de aquí, con el perdón de Dios, porque lo único que me puede quitar, porque Él fue el que me trajo, Él fue el que me trajo y Él es el que sabe la hora que me va a llevar. Fíjense a veces que esta es la segunda caída que tengo en San Juan y Él viene y me da una nueva oportunidad. Hablando profesionalmente, nosotros que cubrimos casos a nivel nacional, que cubro fuentes desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de otros lugares del país, lo hacemos con altura, lo hacemos con principio ético, lo hacemos con dignidad comunicacional, lo hacemos con objetividad, lo hacemos sin tener que mezclar la vida personal de nadie con el hecho, con el suceso, con el proceso de un caso, como me dio esa persona, usted no es el Ministerio Público, usted no es el Organismo de Investigación, pero, ¿y qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos el levantamiento de una información? Cuando pasan hechos, para llevárselas a ustedes, a aquel que no puede estar en el lugar del hecho. Nosotros somos un medio creíble y nos hemos mantenido a nivel nacional. Gracias a Dios, gracias a Dios y a un sinnúmero de personas pensantes, hoy puedo decir que tenemos un nombre, hechos. Me creí sin el calor, sin el calor, sin el calor, sin el calor de mi madre. Me creí con una tía, con el poco horario que ella podía atendernos. A mis cuatro hermanos, los dos de ella y dos primos, éramos ocho. Pero siempre lo hacía de frentes, dichoso y aventurado es aquellas personas como yo y como algunos que nos hemos levantado, que nos hemos levantado a cotillas récord, sin tener que hacerle daño a nadie. Pero a mí me han violentado hasta en mi intimidad, en mi casa, a mí me han violentado mi dignidad, mi moral. Pero yo sigo con mi frente en alto, vamos a darle donde más le duela, pero nada. Yo sigo de pies y sigo batallando, aunque yo esté como esté enfermo. Yo le doy seguimiento diario a mis sucesores primarios y secundarios. Y también yo tengo personas quienes están atentos cuando yo no estoy de ellos, que son primarios y secundarios. Mi familia, al igual que la demás familia, la respetamos. Y siempre he dicho, yo respeto trayectoria. Yo soy una persona que soy directo, soy firme en lo que hago. Tengo principio ético, moral. Ahora bien, yo no puedo estar todo el tiempo siendo sombra de X, Y o Z. No, hay que dejarlo que fluya, porque el día que tú no estés, se convertirán en una persona que no va a estar capacitada de él mismo convertirse su vida. Ahora, cada quien es dueño de sus propios hechos. Felicidades a muchos que han querido tostrarme un favor que me han hecho en ese momento de la vida, el cual a veces yo ni siquiera se lo pido. Es usted que lo hace, corazón. Yo a nadie le pongo una pitola, porque eso sí me enseñó mis descendientes. Mi bisabuela, Olivia, mi mamá de crianzas, que me crió Malén, que Dios la tenga en gloria. Lindón, mi otra abuela por el lado de mi mamá, Morocho. ¿De qué es mejor deber dinero y no favores? En la provincia de Liaspeña, hubo unas personas que yo respeto. Que no lo voy a decir por aquí, porque yo respeto lo que se llama la ética y la trayectoria. Y soy dado de que si usted no hace algo con amor, con amor de adentro mismo, de adentro, mejor no haga nada. No, mejor no haga nada. Mejor déjeme. Señores, da pena y da vergüenzas que muchas personas crean de que en lo medio, yo me dejo usar, no, yo tengo una cabeza, pensantes. Sí, yo tengo una cabeza pensantes. Yo no soy un loco, ni soy un estúpido, ni soy un idiota. Yo tengo un barangrao fuertes. Yo tengo un coeficientes. Mi viejo decían, cuando alguien te da 10 centavos, ya calculó las mil veces que te va a sacar esos 10 centavos. Pero yo trabajo. Ahí están los organismos de inteligencia, de investigación. Ahí están. Que hagan ellos su trabajo. Que saquen ellos su información. Ahora, usted tiene un problema. ¿Usted quiere una denuncia? Usted tiene un buen teléfono en la mano. Usted tiene un buen celular. Usted tiene un buen celular en las manos. Usted puede grabarse, decir su problema. Usted busca el número de X o Z de un medio de comunicación y enviarse. Usted me lo envía, yo lo subo a usted. Usted, pero usted diciendo, pero usted diciendo, su problema. Ahora, usted quiere hablar. Yo le abro la cámara y lo hacemos en vivo usted hablando. Entonces, no papá, a cualquiera. Y esto está muy moderno. Y esto está muy moderno. Esto está muy civilizado de la última tecnología. Y se lo digo. Ya aparte de este video, de esta llamada, ya lo tiene la persona que tiene que tenerlo de lugar. Nosotros hacemos comunicación vial y siempre lo hay mantenido. Busquen todo lo en vivo, como lo digo. Como mismo usted vino a darme su denuncia, así mismo yo abro estos medios a las otras personas. Hoy yo hice una pregunta en Ciudad Nueva, en el caso de Envergadura, del caso de Junior Ramírez, catedrático de la universidad. Que lo mataron, que apareció en la UAS y lo fueron a tirar en mano guayado, amarrado en bloco en cadena. Y yo hice mi pregunta ahí. No, yo le pregunto a los abogados, le pregunto a los jueces, le pregunto a la defensa, tanto a la víctima como a los victimarios. Desde el principio yo he dicho que todos los medios están abiertos, estos teléfonos están abiertos. Venga que le voy a dar una entrevista para que usted diga su parecer. Sí, como usted dijo, ahí hay organismos de inteligencia que hacen su investigación, sí. Que hagan ellos su investigación. Nosotros como medios jugaremos siempre nuestro papel de recolectar información de un hecho ya que salió a la luz pública. Donde esos organismos de inteligencia, como dice usted, que ellos trabajaron. Ahora, mi medio es claro. Donde no manipulamos y decimos las cosas como son. Como levantamos la investigación, como decimos la información y como se la llevamos a usted hasta su hogar. Mira, ahí hay una nota rodando como puso una persona que la quiero, la adoro y la estimo. Pero usted ha buscado un video. ¿Usted ha visto fotos? No, yo tampoco la he visto. ¿Usted ha visto la carta o la nota original filmada azul de ese hecho? No. ¿Usted lo ha visto en esos casos en las páginas oficiales de esa institución? No. Pues cállese. Pues siga leyendo Paquito y siga viendo TikTok como usted sabe hacer. Yo dije antes que no iba a responder ni iba a ser like, pero ustedes me están obligando a que yo le replique la cosa mil veces. Dijo otras personas ahí que yo no cojo consejo, que yo no entiendo. Sí. Aquí no hay uno que haga más observaciones de las opiniones invertidas a portadas que yo. Ahora, tú nunca me vas a llevar a tu terreno. No. Tú nunca me vas a llevar a tu terreno. Porque Dios sabe. Dios nunca le ha dado carga a sus hijos que no pueda soportar. Yo, prácticamente, se lo digo a ustedes. Entonces, seguiremos firmes en lo que hago de comunicar, de seguir informando, de seguir dándole seguimientos a los casos. Y dijo una persona ahí que todo el que escupe para el cielo, algún día le cae la saliva en los ojos y en la boca. Como es el caso, a mí me ha tocado muchas veces ser el clavo y aguantando el martillo muchas veces. Y quizás, quizás, mientras esté respirando, no sé cuántas veces voy a seguir siendo clavo para aguantar el martillo. Mi gente, humildemente, sanamente, Yo, no ando con seguridad. Yo no uso seguridad. Para nadie es un secreto de que mi único transporte es de moverme. Todo el mundo sabe dónde está y qué le queda al frente. Al frente tiene cinco cámaras. Cinco cámaras tiene al frente donde ese vehículo está parado. Y yo tengo casi en mente un año que yo no uso mi vehículo. El mundo lo sabe que yo no lo uso. Pero usted sabe por qué es que yo no lo uso. Porque no me da mi maldita gana. También... También está ahí un motor y yo no lo uso. Pero usted sabe por qué. Porque mi mayor seguridad son quien menos te crees. Hay uno, dos y tres personas que después de Dios son ellos que me cuidan, son ellos que me vigilan. Todo el mundo sabe cómo yo inicio y cómo termino un live. Pidiéndole a Dios de corazón. No debócanos de corazón, no debócanos de corazón, orando, pidiendo por la salud de cada persona que esté en este mundo, por los países que están en conflicto, por la comida que es lo... Después de la palabra de Dios y Dios, de cada persona y cada individuo. Mi hermano, bátase el pecho y pídale perdón a Dios y rínquese esta noche frente a su cama, frente a su cama. En su almohada, pídale perdón a Dios porque usted le está faltando respeto a un ser humano. Que solo en esta vida lo que hace es bondad, hacer el bien. Yo a nadie le he hecho una maldad, ni lo llevo en mi corazón, ni le tengo odio en mi corazón. ¿Usted sabe por qué? Yo duré todo eso día en pandemia, para eso defendiendo a los infelices. Y mi fe es tan grande, es tan grande en el Señor, que nadie ha podido. Como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y a ciertas personas que están al lado mío, a mi papá, que tiene 40 años de muerto, a mi madre Malen, a mis seres queridos que son mis ángeles, a Dios primero, a otras personas. A mi bisabuela Olivia, que no está aquí en los terrenales, le agradezco mucho porque en los últimos días de vida, mi joven, mi nieto. Si. Amor 8, pinón. Y se lo voy a decir por aquí. En el gelia filla yo tengo 4 personas. 4 personas, tengo en el gelia filla. 4 personas, oigan bien. 4 personas, tengo en el gelia uniqueness. porque hay dos de ellas que salieron por aquí salieron de mi riñón dos de ellas pero yo estoy diciendo que hay cuatro personas mis hermanos Esteban Montaz que trabaja en la justicia Miguelito y un grupito de los Montaz que todavía está en Elia Espino que son mi familia aunque tengo que ir a ver pero son mi familia a un señor que vive en el dos de los paulinos tiene el mismo nombre de mi abuelo que se murió el otro dos me lo voy a reservar como dice la Biblia no todo que diga Señor el Señor entrarán a los reinos del cielo hay otras dos personas que me la voy a reservar da pena y da vergüenza que donde haya miles de medios de comunicación que ya haya publicado una información que es de dominio público quieran venir hacer leña y hacer carbón con este humilde servidor otros me odian otros me repudian y otros me quieren a diario yo estoy recibiendo cientos de llamadas a mi teléfono a los dos que no sé quién fue que comenzó a regar el otro número que yo tengo privado a decirme a mis humildemente que yo hago falta que mi comunicación hace falta más presencia en ese sitio y yo le digo a ellos yo soy la imagen yo soy la cara de un proyecto comunicacional pero yo no soy el jefe no el jefe son aquí los 83 colaboradores que yo tengo a nivel nacional que ellos también invierten sus recursos para darle por lo menos un poco de información a ustedes a nivel nacional nacional e internacional luego de recibir galletas empujones cancelamiento injustos cancelamiento injusto tanto en mi querida natal provincia como en mi segunda provincia santo y toba porque soy descendiente de un número apellido monta de aquí y de otro familiar delias piña muy fuerte el gran dolor de mucho es dos cosas y se lo voy a decir humildemente no es lo mismo ser humilde escuchen el término no es lo mismo ser humilde oigan bien ser humilde oigan bien ser humilde que ser sencillo yo soy sencillo y soy humilde porque a pesar de que han querido destruirme moral y dignamente no han podido un calderón ni van a encontrar ahora lo que está pasando en mi vida como a cualquier ciudadano común y corriente son diarios de vivir y lo hacen los hijos de los ricos de los pobres los hijos de millonarios los que no son millonarios de otros anarquía jerarquía al final de la jornada somos todo hijo de Dios y somos de carnes y huesos somos de carnes y huesos en la faz de las tierras es un restaurante abiertos de comida y de bebida de que todo el que hace un chile miren así de uña pequeña nadie puede irse de aquí si una cuenta por pagar esta es la segunda oportunidad que Dios me dio de vida y yo estoy aquí a mi me gustan hacer estos tipos de contenido para orientar a aquellas personas prevenir a esas personas y enseñarles de que los momentos de un solo los momentos son sagrados ustedes saben por qué yo he podido avanzar en estos medios y en mi vida personal aunque muchos no lo quieran reconocer porque yo he sabido sumar y no retar y cuantas veces yo he pensado he pensado de las cejas para arriba no de las cejas para abajo gracias de corazón a muchas personas que han creído en mí en este trayecto de mi carrera como dicen muchos que lo que tienen ahora ocho meses cinco meses dos años tres años conociéndome y dice una palabra que un día de esto con el permiso de ellos voy a hacer un contenido para preguntarle cuál es el padecer de esta humilde persona que da pena y da vergüenza de que como dijo Fernandito Villarona que nadie profeta en su tierra nadie profeta en su tierra pero si soy ejemplo a seguir de mucho si ejemplo a seguir de mucho señores dejen ya de querer hacer leña de un árbol caído yo me ha costado cuarenta y dos años en esta vida de hacer y construir hasta que esté vivo un nombre una trayectoria y un camino fundamental pero Dios me dio otro castigo de que tengo que seguir escribiendo el demás libro hay dos libros más y uno que no salió de mi sangre pero hay que seguir escribiendo me siento totalmente apenado de que de quienes deberían de apoyarme a mí más son aquellas personas que no tienen un mínimo conocimiento de lo que es la realidad diferente de la vida yo soy el mejor soy el super dotado el que llevo la información hasta que usted no vea un momento determinado de que este super como usted dice comunicador humildemente que lo estoy recibiendo su aló ni usted hacia mí no yo nunca he sido atanero nunca he sido propotentes siempre me he manejado de la mejor forma en los medios de comunicación siempre hemos manejado lo que se llama fortalezas y debilidades fortalezas y debilidades actitudes consensos y un sin números de consejos pero jamás voy a ir al terreno que usted quiera llevando nosotros hacemos comunicación vial nosotros hacemos comunicación vial hacemos consenso somos el único medio que cada rato te decimos estos teléfonos están abiertos esta cámara están abiertas espérese aquí no se puede cuartar la información en el momento que a usted cayó como a mí me han pasado algunos casos que a cualquier persona mientras te vivo no puede decir de esta forma voy a beber es muy corriente a cualquier ciudadano pero yo tengo un sistema que yo no salvo a buscar el problemas segundo a mí han ido violentar mi propiedad privada cosa esta que las justicias de Elías Piña en su mayoría no han ejecutado y se lo digo claro por ahí hay tres instituciones que ya saben quiénes son y yo todo el tiempo lo he dicho lo que estamos acostumbrados y como otro como yo y como cualquiera dar comida medicina educación hogar sacrificar a diario no quieren llevar al garete no no es así no es así yo soy de lo que digo que aquí necesitamos urgentemente modificación modificación y quitar ciertas instituciones que lo que le están haciendo una maldad a esta sociedad porque cuando usted se mete a un centro a un centro educativo a quitarle fuerza al segundo padre oigan bien al segundo padre de ese individuo personas que mañana van a ser inteligente proveedor futurista usted usted no está permitiendo que sigan adaptando pero aquí hay un enemigo fundamental de la modernidad que es la tecnología el uso debido de la tecnología y como deberla aplicarla da pena y da vergüenzas que personas ajenas quieran cogerme en su boca cuando aún no sabe como este humilde personas sencillo humilde ha tenido que pasar sin tener que apagarle la luz a otro sin tener que denigrar a nadie sin tener que humillar a nadie porque dios siempre me ha dado mi propia luz para yo seguir hacia delante siempre voy a decir desde mi corazón que dios siga siendo la fortaleza la día como también como dice dios ayúdate que yo ayudaré tengo un padre aunque no me parió tengo una madre que está en esta isla de santo domingo que está en la isla de eté en la isla de santo domingo yo gozo de la simpatía del privilegio de todos los sectores ahora hay un sector que me va a ver repugnante indignantes un trago de vino como un trago de agua difícil de pasar por las gargantas todo aquel que no le gusta la verdad que no sea realista siempre va a estar en contra mía pero gracias papá dios y como dice tú ayúdate que yo te ayude y a esas otras personas que han hecho de mí lo que somos hoy y siempre lo dije de pequeño yo quiero juntarme de personas que me quieran duplicar y aumentar ese de pequeño quiero seguir juntándome de personas que me suman no que me resten que me suman pero no que me resten bendiciones mil a esos grandes maestros forjadores de jóvenes de sus hijos de niños de personas más cada día y tengo un legado cuando yo veo que alguien me le falte cuando yo veo que alguien me le falta a un adulto a una mujer embarazada a un anciano a un niño pero que ese niño no quiera respetar a un adulto jamás tendrá mi apoyo no yo nunca apoyado sinvergüenza yo nunca apoyado charlatanerías como mucho y todavía tengo la crianza de aquello viejo de antes un verdadero padre responsable honesto transparente de frente no cría solos pero un verdadero padre nunca puede tener bajo sus sombras a esa persona directo e indirecto para un buen entendedor poca palabra y sabe lo que yo digo y porque tenemos tantos seguidores aquí hay gente que tienen doble moral doble cara yo no yo no tengo doble cara yo tengo una sola y soy de frente dale al César lo que de César y adiós lo que dios yo veo personas que están opinando de caso y todavía no son bachilleros no he ido a una escuela no he ido a una universidad porque ponte a hablar de un tema prepárese ustedes saben que le voy a decir algo ahora mismo a mí me queda una materia para ser licenciado de una carrera difícil en la universidad licenciatura en educación básica pero se lo digo claro que el título va a estar enganchado en una pared en la casa pero el verdadero título usted sabe quién es el tu mil de ser mil de el verdadero profesional soy yo sócrates le dijo a platón yo sólo sé que no sé nada y aristote le dijo el silencio malo cuenta que la palabra bendiciones mil mil gracias pasen buenas noches que dios me le bendiga y voy a culminar con una oración usted que no me está viendo y va a ver este video quiero que vea esta oración y lo hago de corazón no es para yo satisfacerme yo no siempre la he hecho y la vamos a hacer señor padre amado te damos gracias por este día señor también pedimos por la salud de cada persona que la necesitan como también de aquellas personas que no han podido comer hoy espero que tú le lleves la alimentación su salud por los países que están en conflicto señor que tú sea el árbitro por excelencia pero señor te pido que tú sigas tocando a cada persona que quieran hacerle daño a otro sin ellos saber que a ellos mismos que se están haciendo daño esto te lo pido señor que tú cubra tanto la familia ajena como la mía y que en el trayecto de la vida solo tú sabes por qué suceden las cosas a todo aquel que me está tirando misil y de todo en la prosperidad amenazas yo de aquí le tiro un ramo de oliva como también le tiro una copa de algodón de mi corazón siempre saldrás amor cariño y lo mejor en mi corazón no vuelto rencor si fuera así en ese mismo momento que yo estaba quejado de salud tú eres el primero en llevarme de esta tierra pero estamos aquí señor porque tú lo has decidido porque tú lo has pedido porque tú tienes un gran objetivo conmigo una meta el tiempo de Dios es perfecto sigue tocando señores o corazones que cada día viven haciendo maldad y maldad en contra de aquellas personas que tienen su corazón sanos bendiciones te pido en este momento por la paz de santo domingo de la isla completa de ambos países sabiendo tú señor que somos el único país a nivel mundial que tenemos en nuestro ocudo la sana escritura la biblia la escritura sagrada amén